En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los medios de comunicación son los responsables de la mala imagen que se tiene de Michoacán porque generalizan la problemática que se vive en una sola región del estado, afirmó el gobernador Jesús Reina García. Hoy parece una generalización indebida con un problema que existe en un lugar muy vocalizado en el estado de Michoacán, los medios de comunicación nacionales los dicen el estado de Michoacán están acá. El vicepresidente de la Asociación Mundial de Turismo, Juan Pazolas, dijo que en pláticas con prestadores de servicios coincidieron en que la imagen de Michoacán que se muestra en los medios no corresponde a la realidad. Todo el daño que están haciendo los medios de coordinación están dando una imagen del estado de la organización de la realidad. En el marco del arranque de la agenda, conjunta por el turismo de Michoacán, el gobernador Jesús Reina exhortó a los michoacanos a que le enviende al estado. Yo creo que los primeros comunicadores, y yo creo que la nuestra experiencia, son nosotros mismos los michoacanos, en nuestra expresión, en nuestro decir que somos el mejor estado. Juan Pazolas dijo que la responsabilidad de los medios de comunicación es difundir las cosas buenas en mayor medida. Cada vez que salga una noticia, exagerada o no exagerada, de una situación de inseguridad, publicar 10 noticias de las maravillas de este estado. Los funcionarios encabezaron la agenda conjunta por el turismo de Michoacán para fortalecer este sector y conocer las necesidades que enfrenta para buscar soluciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Gracias por ver el video.